Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, seguimos con el proceso de la pasta de conchamote y caolín, que es para preparar placas refractarias compactas para mi horno. La idea es preparar más grandes de 36 por 36, estoy haciendo yo, pueden hacer de 40 por 40, depende la medida que tengan ustedes del horno. Bueno, estos son unos bastidores aproximadamente de 2 centímetros, que es igual que esta. Esta la verdad que me dio hace años que la hice y me dio muy buenos resultados, así que bueno, preparé esta pasta, no tiene que tener mucha agua, tiene que tener una consistencia, ahí ya, esta ya estaría, y ir poniéndola acá a presión, hay que presionar bien para que quede bien compacta, hasta que se rellene todo.